Bueno, vamos a hacer que no me lo pones, ya no te lo tiras. ¡Hasta la hora, ya no te lo tiras! Así la partida que hay que iris me matar. ¡Ya lo ven, ya! Yo, ya se la voy a poner, ya te lo tiras. ¡No te lo tiras! ¡Ya te lo tiras! ¡No 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 te lo tiras! No hayựa. ¡Chau! ¡No hayựa. Tú está en tu casa. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!